Sorprendió a todos. El programa de Esto es Guerra dejó con la boca abierta a todos los guerreros y combatientes luego de presentar nuevamente a Matías Ochoa. Esta vez, el influencer volvió al reality como reemplazo de Ignacio Baladán. Este lunes 10 de octubre se vivió un momento inesperado. En la última edición del programa de América TV, luego de que el tiktoker argentino apareciera en el set, recordemos que la figura pública fue parte del espacio televisivo de competencia. ¡Buenas noches! Chicos, un placer de estar aquí. Extrañaba un montón al Perú, a los chicos, el programa, y vengo con muchas ganas de competir. Como le dijeron, estoy fuera de las canchas desde que me fui de aquí, y estaba entrenando, tranqui, pero planeo romperla, dijo en un inicio. Luego Matías Ochoa se mostró sumamente sorprendido, luego de ser consultado por el fin de su relación sentimental con Azul Granto. Pasaron cosas, pero recién estoy llegando. Pasaron cosas, pero estamos como amigos en tensión.